¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de aclarar que él no lo había hecho, aprovechamos para preguntarle del buen momento del fútbol ecuatoriano a nivel de clubes y a nivel de selección y esto nos dijo. Es algo anormal, algo que hace unos cuantos años atrás no te sorprendería de cualquier equipo ecuatoriano. Hoy es una gran sorpresa por lo que vos decías al principio. Ecuador está entre los principales candidatos por clubes y como país, a mi gusto, para poder aspirar a clasificar donde sea que esté jugando. Y es que en nuestro país a veces decimos no, no estamos, no sirve nuestra liga, no sirve nuestra selección. Y resulta que a nivel internacional sigue siendo muy reconocido el fútbol ecuatoriano y cada vez va creciendo, creciendo más. Ah sí, faltan algunas cosas por mejorarlas, por supuesto. Pero hasta el momento, en el balance general, el fútbol ecuatoriano va creciendo mucho. Hasta aquí, la noticia del día por cortesía de Supermercados Santa María. Fin de semana para todos.